Y seguimos apostando, viste, que la idea era tener un local un poco más cómodo para atender a la gente, o sea, todavía nos falta, pero bueno, estamos arrimando un poquito más. Mirá, el mercado, como recién hablábamos fuera de cámara, digo, no sorprendió, pasó fin de año y se sigue trabajando a la par de diciembre, hay mucha movida. Mirá, esto es una apuesta que hizo Homero de León, en recuerdo del Tico que trajeron ellos, el Daegu Tico, este auto no es Daegu, se ve que la marca, la corporación china compró el nombre y trajo un nuevo Tico que como has podido ver es totalmente distinto, renovado, es un auto más grande, muy buena calidad como el otro, pero en vez de ser coreano, es chino. Contanos las prestaciones. Mirá, este coche viene en dos versiones, el que tenemos acá es motor 1000, es un motor chico, sumamente económico, ya lo que se apuesta con esto, es tener más que un auto, es un utilitario, viste que vos le bajás los asientos y se convierte en una camioneta, es mucho más grande que el histórico Tico, es mucho más amplio y las prestaciones a nivel de economía es un coche que ronda entre 15 y 20 kilómetros dependiendo de cómo lo manejes. ¿Qué comprador ves para este vehículo? Este es el comprador, este es el mercado, viste que el segmento bajo está muy competitivo, sigue siendo todavía el número uno, sin duda, es el Cherry Cucú, que es un coche que, bueno, sabrás que tú mismo tenés uno, que tiene unas prestaciones, te devuelve mucho por lo que vos pagás, o sea, es un coche que es relativamente barato, pero que te devuelve prestaciones, no rompes económico, entonces en ese segmento todas las empresas están queriendo hacerle una zancadilla de Cucú. Entonces la opción de Homero era traer un auto barato, que no es tan barato como el Cherry, posiblemente, digo, eso lo dirá el tiempo, apostando a más calidad. Vemos mucho espacio dentro del Tico. Es muy grande, es muy confortable, ya te digo, es un auto, un doble acción sería, se puede usar como auto, se puede usar como una camionetita, o en la altura te permite cargar casi como si fuera un furgón. ¿Equipamiento? Dirección hidráulica, aire, vidrios eléctricos y bloqueo. Después, más arriba en la gama, tenemos el nuevo modelo Splash. Estuvimos recién mirando, sí, el Splash, que es de la misma marca, Haffae, la marca, digo, vamos a tener que acostumbrarnos a todos estos nombres nuevos chinos, nos están inundando. Este coche del Splash es un Suzuki, miramos los componentes, el motor es Suzuki, todas las partes son Suzuki. En China se vende como Suzuki, acá sale como marca Haffae. Este es un extra full, aparte de todo lo que trae el Tico, tiene doble airbag, tiene ABS, viene con llantas, no me acuerdo, si es 15 o 16, creo que son 16, y después tiene un motor sumamente potente. Es un 1500 con doble arbo, que le da potencia y economía a la vez. Quizás un público más joven. Es un auto pensado para el segmento medio, digo, nosotros tenemos expectativas con ese coche de captar al comprador como si tú, joven, a la pareja que de repente no precisa tanto espacio de valje, quiere un auto cómodo y dinámico. En Vólex, ¿cómo se está vendiendo? Mirá, el Vólex es un espectacular auto, la verdad, es un coche que competiría con cualquier auto de marca por las prestaciones. Es un poco caro, entonces la venta es lenta. Ahora vendimos una unidad para taxi acá en San Jacinto, que creemos que va a ayudar a la venta, que la gente lo vea en la calle. También en Montevideo la Patronal compró muchas unidades, así que se va a ver. La Patronal aparentemente compró 200 unidades y se va a empezar a ver realmente, y eso es lo que le va a dar confiabilidad al coche, que la gente lo vea rodar todos los días, que sepan que si lo tiene la Patronal es barato y es bueno, porque la Patronal compra autos que tengan prestaciones, pero que a su vez que el repuesto esté y que sea barato.